Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. Mi nombre es Luz Adriana Botero Bañol, yo soy docente de música en algunos de los colegios. Inicialmente, pues quiero agradecer la invitación para este programa y quiero regalarles estas canciones que nos van a ayudar a nivel espiritual también a enferborizarnos y a hacer vida a la palabra. Cada vez que cantamos, tenemos la conciencia de que oramos dos veces. También ánimo litúrgicamente las Eucaristías en la parroquia de la Santísima Trinidad. Esta primera canción se llama Me has seducido Señor. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien lo sabes, que soy pobre y soy débil. Me has seducido Señor con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido Señor, Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides. Aunque hay veces, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuya. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido Señor. Te doy la bienvenida a su programa Jesús Evangelio. El programa católico que nos permite reflexionar sobre la palabra, estar en clave de Cristo, saborear, rumear el evangelio que la iglesia nos propone para cada domingo. Y por supuesto, hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a hablar sobre el evangelio, sobre esa palabra que es un alimento espiritual que cada domingo se renueva en nosotros. Y nos ayudará a hacer esto el seminarista Juan Sebastián Palma. Bienvenido. Muchas gracias Brian. Pues no sé, me dijeron que viniera. Yo estoy muy nervioso, es la primera vez que hago esto. Y bien, contento. Pues quiero comentarles algo de mi experiencia, por qué vine acá, por qué estoy en el seminario. Les cuento que el Señor me obligó. Yo no quería. Y sí, algunos dirán, no, Dios no obliga. Pero después de que les cuente la historia, sabrán que Dios me obligó. Bueno, pues Sebastián, ya nos dejó con la duda. Entonces, no le demos más trego al asunto. Y a ver, coméntenos un poco entonces sobre su experiencia vocacional. Yo sé que a todos nos enriquece. A ustedes, a los que nos ven, muchos tal vez sienten el llamado, sienten la inquietud. Esa llama que va creciendo, pero tienen muchas dudas. Y escuchar testimonios de otras personas enriquecen mucho ese llamado. Y ahora, los que ya estamos respondiendo del Señor, estamos seguros que nos convencemos, que acrecentamos nuestra vocación. Porque hay tantos llamados como personas en el seminario. Entonces, bueno, Sebastián, coméntenos un poco sobre esa experiencia, sobre esa obligación que el Señor le ha dado a usted, para que usted esté aquí respondiéndole. Todo empezó un día que me puse de chismoso a escuchar a unas señoras, a unas viejitas, y con mucho cariño les digo. Ellas estaban hablando y me puse a chismosear qué estaban diciendo. Porque yo escuché que ellas estaban diciendo, ay, que Dios les había hablado. Entonces, pues me causó curiosidad, y me quedé allá como poniendo cuidado, y se callaron. Y yo, ay, yo con esa cosa. Entonces, después cogí a una de ellas y le pregunté, Oiga, disculpe señora, yo cuando pasé, yo escuché que ustedes estaban diciendo que Dios les había hablado. Entonces, quisiera saber cómo es eso. Y ellas, pues me dijeron, esa señora me dijo, lo que pasa es que nosotros necesitábamos algo, y nosotros oramos, oramos, y abrimos la palabra de Dios. Y esa parte justo, lo que salió era lo que Dios nos dijo. Y era justo lo que necesitábamos. Yo por dentro pensé, ay, esta señora está loca. Yo le dije muchas gracias, y me fui. Un día que no tenía nada que hacer en la casa, uno a veces también, por chismoso uno se mete en problemas. Por no hacer nada, por estar desocupado también. Entonces, un día que no estaba haciendo nada en la casa, yo dije, ah, pues que hijo de madre, hagamos lo mismo. Y cogí la Biblia, me puse a orar. Ese día oré como nunca en mi vida había orado. Tenía más o menos unos 21 años. Y yo le pedí a Dios, Dios hábleme, hábleme, dígame algo. Y bueno, oré por muchísimo tiempo, oré media hora. Yo lo cronometré. Para mí eso era mucho, media hora pues bastante. Cojo la Biblia, la abro, y lo primero que leo, dice así. Desde el vientre de tu madre, ya te había yo escogido para que fuera mi profeta. Yo, ay, juve madre, qué susto. Y seguí leyendo. No, señor, yo soy muy joven, no sé hablar. No digas que eres muy joven, irás donde yo te mande, dirás lo que yo te diga. Y yo, ay, no, esta vaina no funcionó. Esto es mentira. Entonces, bueno, dejé esa cosa así. Sin embargo, eso me quedó en mi corazón. Y como a los 20 días, yo volví a hacer lo mismo. Pero yo dije, no, ¿será que me faltó más oración? ¿Será que faltó algo? Entonces, ese día oré 45 minutos. Llegó un momento en que yo ya no sabía por qué más orar. Yo empecé a orar por los niños de la África. Sí, en serio. Y yo dije, pues como yo soy tan inteligente, entonces yo dije, no. ¿Será que mi Biblia estaba ya destinada como a salir en esa parte? Entonces yo cojo la Biblia de mi mamá. Entonces cogí la Biblia de mi mamá, era otra Biblia. Y la abro en la misma parte. O sea, la abro y se los juro, vea, esto es verdad. Sale en la misma parte. Y para que una Biblia que tenga como mil páginas o más de mil páginas salga en la misma parte, eso es algo raro. Yo dije, ay, joder madre, esto va en serio. Y yo le comenté a un sacerdote. Yo le comenté eso. De ese texto bíblico de Jeremías. Y él me dijo, ay, eso es un texto vocacional. Tal vez Dios lo está llamando para ser sacerdote. Yo no volví a esa iglesia. Yo me alejé, yo no quería. Yo tenía novia, yo trabajaba. Pues me iba muy bien. Y yo dije eso así. En esa época tenía 21 años. Yo seguí pues con la novia que tenía. Después cambié de novia. Después me conseguí otra. En el trabajo cada vez me fue mejor. A lo último era instructor del SENA, instructor virtual de sistemas. Y bueno, me iba muy bien. Yo me olvidé de las cosas, pues, de ese sentir vocacional. De esa llamada que Dios me hacía. Y una vez, con la novia, con la última novia que tuve, fuimos a una vigilia. En la renovación carismática de Ibagué. Fuimos a esa vigilia. Esa vez había, iban a traer un padre que muy especial. Bueno. Llegamos tarde. Era como de 7 de la noche a 6 de la mañana. Llegamos como a las 9 de la noche. Cosas raras llegando tarde. Y bueno. En la madrugada empezó. Llegó un momento en que mi corazón empezó a latir así duro, duro. Pero era algo bonito. Era algo como de alegría. Yo no sabía qué. Y llega un momento de oración fuerte. Y el padre empieza a decir. En este momento, acá el Señor está sanando a una persona. Ta, ta, ta. Y después dice. Acá hay una pareja de novios. Que llevan mucho tiempo de novios. Nosotros llevamos 6 años. Los dos saben que él tiene vocación. El Señor le está recordando que desde el vientre de su madre ya lo había llamado. Yo, ay, qué susto tan hijo de mágica. Mi novia me golpeaba con el codo. Y yo, no. Los dos sabíamos que era, que era, sí. Con nosotros ese mensaje. A partir de esa vigilia. Eso fue horrible para mí. Porque yo iba a alguna iglesia. Yo salía de misa. Y se me acercaba alguna persona que yo no conocía. Una señora, un viejito. Y me decía. Joven. Yo siento que tú deberías entrar al seminario. Yo siento que usted debería ser sacerdote. Y yo, no. Qué pereza. A veces lo decían en frente de mi novia. Y no. Pues qué pena. Entonces yo le dije a Dios. Ve a Dios. ¿Sabe qué? Usted no me mande mensajes con otra gente. Yo quiero que usted me hable directamente. Que me diga claro qué es lo que quiere de mí. Yo iba a ir a un congreso en Bucaramanga. De la misericordia. Con un grupo de la Casa de la Misericordia. Eso es, pues un grupo de laicos. Bueno. Yo iba a ir por allá. Y efectivamente fui. Fue muy chistoso porque eso era un coliseo. Eran unas gradas. Yo me hice en la parte de arriba. Yo apenas llegué por la noche y me senté. Unas señoras estaban repartiendo unos papeles. Solamente a las mujeres. Y una se acercó y me lo fue a entregar. Y la otra le gritó. No. Para él no. Son solamente para las mujeres. Y ella dijo. Deje que lo reciba. Yo recibí el papel normal. Lo leo. Perdón por lo que va a decir. Si no se puede. Ponen el pito. Entonces yo leo. Lo primero que leo. Ingresa a la vida religiosa. Yo le dije. Señor no me joda. Acaba de llegar. Y ya con esas. Yo dije. No. Entonces yo le dije a Dios. Vea Dios. Yo no puedo. Yo no puedo ser sacerdote. Porque a mi me gustan las mujeres. Yo tengo muchos pecados. Si. Si lo mío es ser sacerdote. Yo quisiera ser un sacerdote santo. Bueno. Alegre. Y yo no soy. Yo no soy así. Yo no puedo. Al otro día. Predicó un obispo. Por allá de Centroamérica. Y este. Este obispo todo sencillo. Se bajó de la tarima. Le preguntó a un sacerdote. Padre. Usted dejaría entrar al seminario una persona adicta al sexo. Una persona que se la pase así. Tomando. Con varias mujeres. Una vida desordenada. Usted dejaría entrar al seminario una persona así. Con tantos escándalos que ha tenido la iglesia. Y el padre. No. Por supuesto que no. Entonces el obispo le dijo. Ah. Un aplauso para el padre. Todos lo aplaudieron. Padre. Otra pregunta. Usted dejaría entrar al seminario una persona cómplice de asesinato. Que quisiera seguir en las mismas. No. Por supuesto que no. Ah. Otro aplauso. Cuando se callaron los aplausos. El obispo le dijo. Muy bien padre. Si fuera por usted. Se habría quedado por fuera de la iglesia de San Agustín y San Pablo. Y empieza la predicación de ese obispo. Entonces. Ya Dios. Con esa predicación. Me quitó la bobada de que yo no lo podía servir. Por mis pecados. Por. Si. Por mis gustos. Ah. Yo no. Dios mío. ¿Yo qué hago? Como yo soy tan terco. Entonces yo le dije. Listo Dios. La última. Si usted hace esto. Ya. Lo acepto. Y entro al seminario. Y hago lo que usted quiera. Entonces yo le dije. Yo estaba en la parte de arriba. Yo le dije. Dios. Yo quiero que usted me hable a través de esa señora. Yo se la señale. Todos estábamos mirando para el frente. La señora. Ella vivía en Ibagué. Y hace un año. Estaba viviendo en Cúcuta. Yo soy de Ibagué. Mmm. Entonces ella no sabía por nada lo que yo estaba pasando. La señora era de mucha oración. Es de mucha oración. Yo le dije. Dios. Yo quiero que tú me hables a través de ella. Esa noche con los muchachos. Que habíamos ido. Íbamos a ir a un centro comercial en Bucaramanga. Tal vez a ir a cine. Comer hamburguesas. Qué sé yo. Los jóvenes se fueron. No sé por qué me dejaron solo. Yo todavía no. No entiendo por qué. Yo me quedé con el grupo de señoras y señores. Y. Y esta gente. Con la que yo me quedé. Iba a visitar a la señora que yo había señalado. Yo estaba más asustado. Yo. Ay. Qué susto. Entonces bueno. Llegamos allá. Yo cuando la vi. Pues me dio alegría. Yo le dije. Hola Rosita. Ella se llama Rosa. Yo la fui a abrazar. Entonces. ¿Puedo hacer la mímica? Entonces yo la fui a abrazar. Hola Rosita. Yo la cogí. Ella me cogió de los. Me cogió acá de los hombros. Y me alejó. Me miró a los ojos y me dijo. Hijo. Tú le estás preguntando algo a Dios. Pero yo no soy la que tengo que responderte eso. Eres tú el que debes tomar la decisión. Y yo. No. Dios mío. Entonces me dijo. Vénoro por ti. Yo me arrodillé. Ella me puso las manos. Y. Ya le dije. Listo Dios ya. Ya no te puedo decir más que no. Y. Y me tocó decirle que sí. Y acá estoy. Ya llevo siete años. Y. Y estoy feliz. Vea pues. Y. Es muy bonito escuchar ese testimonio. Porque. Como les había dicho antes de que. Palma. Así le decimos todos. Palma. Iniciará con. Con. Con su experiencia vocacional. Hay. Tantas experiencias vocacionales. Personas que. Como Juan Sebastián. Pues tienen una vida. Un llamado tan profundo. Otros. Desde muy pequeñitos. Otros. Porque han sido colaboradores de parroquias. Otros. Casos de conversiones. La cuestión es que el Señor llama. El Señor toma la iniciativa. El Señor. No se cansa de llamar. Problemas que muchos no responden. Muchos dejan llevar por. El vaivén del mundo. Hay que tenerle miedo al Señor. Y hay que dar ese paso. Esa respuesta afirmativa. Porque. La iglesia necesita pastores. Necesita servidores. Que estén llevando la palabra. Que estén predicando la palabra. Que sean capaces de llevar el evangelio. En el corazón. En la vida. Que sean capaces de. De estar con el que necesita el evangelio. Y quien necesita el evangelio. Todos. Todos estamos necesitados. De la palabra del Señor. Ahora ya. Conociendo. Quien les habla. Sabiendo un poco. Sobre su experiencia vocacional. Vamos entonces. A introducirnos en el evangelio. Vamos a entrar en materia. Propiamente hablando. Entonces. Juan Sebastián. Le agradecería mucho. Que os hiciera una oración al Espíritu Santo. Para que el Santo Espíritu. Nos acompañe. Para que asista a sus palabras. Las mías. Para que. En los televidentes. En aquellos que nos siguen. Por Youtube. Pues. El Señor. Llegue a sus corazones. Y les ayude. A prepararse. A disponerse. Y hacer cada día mejores cristianos. Señor Jesús. Muchas gracias. Porque yo sé que estás acá. Yo sé que. Que estás con cada una de las personas. Que nos están. Viendo. Te pido. Te pedimos Dios. Que envíes ese amor. Sobre nosotros. Esa. Sabiduría. Que envíes. Ese Espíritu Santo. Que envíes el amor. Sobre cada uno de nosotros. Para que nos hagas entender tu palabra. Para que. Lo que tú nos quieras decir. Sea pues. Manifestado. Sea tuyo. Que. Nosotros no nos inventemos nada. Que este sea el mensaje que. Que tú nos quieras dar Dios. Espíritu Santo. Ven. Ven sobre nosotros. Ilumínanos. Haznos entender. Tu palabra. Ven Espíritu de Dios. Y si tú quieres hacer. Alguna obra. En estas personas. Que nos están viendo. Te pido. Espíritu Santo. Que las bendigas. Que seas tú. Haciendo lo que más sabes hacer. Que es bendecir. Que es amar. Gracias Espíritu de Dios. Gracias Espíritu de Dios. Porque sé que nos oyes. Nos escuchas. Porque sé que estás acá. Háblanos. Háblanos en este día Dios. Dinos lo que quieras. Amén. Procedemos ahorita. A la lectura del evangelio. Pero antes de realizarlo. Le agradecería que nos compartiera la cita bíblica. Para que los televidentes puedan buscarla. El evangelio. El evangelio. Es. De San Marcos. Capítulo 12. Versículos del 38. Al 44. Marcos. Capítulo 12. Versículos 38. Al 44. Dice. Decía también en su instrucción. Guardados de los escribas. Que gustan pasear con amplio ropaje. Ser saludados en las plazas. Ocupar los primeros asientos en las sinagogas. Y los primeros puestos en los banquetes. Y que devoran la hacienda de las viudas. Socapa de largas oraciones. Estos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro. Y miraba como echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre. Y echó dos moneditas. O sea una cuarta parte de las. Entonces. Llamando a sus discípulos. Les dijo. Les digo de verdad. Que esta viuda pobre. Ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro. Pues todos han echado. De los que les sobraba. Esta en cambio. Ha echado. De lo que necesitaba. Todo cuanto poseía. Todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús. Jesús. Cuando. Estaba preparando este texto bíblico. Yo le decía al Señor que. Pues que me dijera algo. Y. Y efectivamente. Y es algo duro. Y. Y. Y a veces la palabra de Dios tiene. Tiene eso que. A veces nos dice cosas muy lindas. Y a veces nos dicen cosas que. Que de pronto no nos gustan. Eh. Pues tal vez a mí no. No me gusta. Porque alguna vez. Lo he hecho. De pronto Dios sabe como. Como soy. Que en un futuro lo vaya a hacer. Y. El versículo que me llamó la atención. Que más me tocó. Fue el versículo. Cuarenta. Que dice. Y que devoraban la hacienda de las viudas. Socapa de largas oraciones. Esa parte. Él les estaba hablando. Pues. Decía de los escribas. Los fariseos. Que se mostraban. Y. Y esta parte. Que habla sobre. Que le quitan. La platica. Las viudas. Eh. Por orar. Y. Y a veces. A uno como seminarista. Supongo que como sacerdote. Le podrá pasar. Que. Uno va. Ah. Que chévere ir donde esta señora. Porque esta señora. Le da plata a uno. Que. Que bueno. Que bueno. Entonces. Y. Y me ha pasado. Les. Les confieso que. Que a veces he caído en eso. Hay de pronto alguna familia especial. Y uno va a hacer oración. Y. Y la gente le. Pues. Le reconoce. Le da algo. Y. Y. A veces será. Me cuestiono. Será que yo lo hago por amor. O será que. Que lo hago por. Pues. Por interés. Dios. Entonces. A mi. La palabra de Dios. Me está diciendo que. Que. Deje de ser interesado. Que haga las cosas por amor. Entonces. Pues. Eso es como muy. Muy duro. A mi me tocó mucho la palabra. No sé a ustedes. Pues. A mi me dice eso. Y yo los invito. Seguramente ustedes serán muy generosos. Y. Y. No sé. Que hagan como un ensayo. Será que. Ese sacerdote. Que. A veces. Tú le ayudas. Cuando. Ese sacerdote va a tu casa a orar. Mmm. Qué tal si. Si. No le das ese día nada. Será que él vuelve. Será cuestionante eso. Mmm. Será que el sacerdote. Si lo hace por amor. Entonces. Pues. A veces nosotros. Mal. Mal acostumbramos a las personas. Esto. Esto de. De seguir a Cristo. Esto es. Esto uno lo tiene que hacer gratis. Por amor. No por plata. Y a veces. El Papa Francisco dijo. Ah. El demonio se mete por los bolsillos. Entonces. Hay veces que ustedes con la. Con la buena. Fe. Con amor. Le dan a uno. Pero uno se mal acostumbra. Uno de pronto. Pierde el rumbo. Entonces. Si conoces a un sacerdote así. A una persona así. Que lo haga por interés. Ora por él. Y. Y aprovecho para decir. Que oren por mí. Porque. Uno se puede volver un. Un cura platero. Un cura que. Que haga esas cosas por plata. Y. Y yo le pido a Dios. Pues que no permita que. Que eso me llegue a pasar. Y que a nuestros compañeros. Tampoco. Tampoco nos vaya a pasar. Juan Sebastián. Y a mí también. Me llama mucho la atención. La segunda parte. Podemos decir que este evangelio. Está compuesto. Como de dos partes. Pero está la de. Esta. De la mujer pobre. Que. Que da todo lo que tiene. El evangelio. Nos permite. Entrever. Que. Ella hace más. Porque da de lo que tiene. En cambio. De lo que le sobra. El rico. Pero si somos rebeldes. Con el evangelio. A mi juicio. Ambos están haciendo muchísimo. Claro. Que en el caso. De la mujer pobre. Pues hay que reconocerle. Ese esfuerzo. Pero es que. Si el rico. Tiene mucho. Pues tiene que dar. Entre lo mucho. Que tiene. Peor aún. Un rico. Que no da nada. El evangelio. Es muy claro. Y este rico. Ha dado mucho. No dio poco. Pero es que si tiene mucho. Pues tiene que dar. De lo mucho. Que tiene. El pobre. De lo poco. Para mi. La cuestión. No radica. Meramente. En cantidades. Claro. Vuelvo a lo que introduje. Es cierto. La pobre. La viuda. Que tenía muy poco. Pues ha dado demasiado. Pasa mucho. José Sebastián puede dar fe de esto. Y muchos vocacionados. Tal vez. Muchos sacerdotes. Muchos misioneros. Laicos. Cuando vamos a estas casas. Las familias de su pobreza. Matan la gallina. La única que tienen. Para alimentarnos. Y claro. Claro. Que están haciendo. Dándolo todo. Y no les duele. Y vamos. Tal vez. Nos corresponden casas. De familias adineradas. Y nos dan. Pues unos banquetes. Pero es que tienen mucho. Dan de lo mucho que tienen. En. La cuestión para mí. Estar en dar. ¿Cuánto estamos dando? Es la pregunta. Sobre la que versa. Nuestra. 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 Nuestra vida. Nuestro llamado cristiano. ¿Qué estamos dando? El problema. Es cuando yo doy. Jactándome. Entonces. Como soy rico. Pues. No. 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 bien, de estar en la apariencia, por eso hablamos muy a menudo de los pobres vergonzantes, estas familias que fueron muy adineradas en su momento y por diferentes circunstancias han quedado en la miseria, pero no se atreven a ir a pedir, contaba una vez un padre, recuerdo mucho, fue una señora, él trabajaba en una parroquia de lugares muy adinerados, de mucho dinero y fue una señora, y entró toda sigilosa, padre quiero hablar con usted, pero por favor que sea muy en privado, y a menudo le decía, padre y por aquí no hay nadie, seguro que aquí no está la señora del aseo, no hay por aquí una señora que le colabora, no hay nadie padre, padre no, tranquila cuénteme, dijo padre es que necesito un mercado, estamos en la ruina, no tenemos ni para la comunidad, una familia muy adinerada, nos podemos ver con santos, que no son capaces de pedir, pero están ahí, entonces la cuestión está en eso, en dar, en brindarnos, en otorgarnos, en desgastarnos por la causa del Evangelio como lo hizo el Señor, el Señor lo dio todo y se brindó totalmente y se donó totalmente y cuántos santos lo han hecho, santos que han sido capaces de dar hasta la vida, la cuestión es darnos y darnos sin miseria, si tiene mucho para dar, déle lo mucho que tiene y si tiene poco, déle todo lo que tiene, eso es muy bonito, este estar entregándonos, primereando como dice el Papa, tomando la iniciativa, porque ocurre lo siguiente, hay personas que tienen muchos dones y muchas virtudes y que tienen para darnos, pues todo eso que tienen, ya salgamos un poco del ámbito del dinero, hay otros o habemos otros que tenemos pocas virtudes, tal vez pocos dones, pocos carismas y tenemos que dar de lo poco que tenemos, por eso, vuelvo e insisto, la cuestión está en dar, en otorgarnos, en brindarnos, todo por la causa del Evangelio, hacerlo todo por el Señor, que Él sea el principio y el fin de nosotros, de nuestra vida y que todo tienda hacia Él, que todo váyase a Él, que todo se unte, se cale, se tizne del Señor, que todo vaya hacia Él, aclaro, por eso yo dije que siendo rebeldes con el Evangelio, ese dar es dar desde la posición que tenemos, si mi posición es esta, teniendo muchas virtudes, pues doy de lo mucho que tengo, se me ocurre y vuelvo a ser rebelde con el Evangelio, hay una parte en la que el Señor dice que hay de aquellos que quieren ocupar los primeros puestos, no, hay que ocupar siempre el último puesto, para mí no, para mí hay que ocupar siempre el puesto que es, si usted es bueno para cantar y su puesto es el primero porque tiene que estar cantando, cómo va a salir para el último donde nadie lo va a ver, otra cosa es que usted quiere ocupar el primero para que lo aplaudan, no, 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 pero usted ocupa el puesto que le corresponde y si en su puesto hay mucho para dar, pues te dé lo que tiene, y si tiene muy poco de todo eso que tiene, pensemos en ese joven rico que el Señor le habla y no es capaz de dejarlo todo, era muy rico y no fue capaz de dar nada, este rico el Evangelio está dando y se nos ha agotado el tiempo ya Palma, teníamos otras cosas preparadas porque Palma además tiene unos métodos de evangelización muy bonitos, no son nuevos, San Juan Bosco ya utilizaba formas para llegarle a los jóvenes, magia, bueno, trucos, Palma sabe mucho de esto, pero bueno, pues el tiempo es muy corto y, pero con lo que hablamos y la experiencia vocacional de Palma y el mensaje que nos envió, que nos compartió, yo sé que ya nos enriquece mucho ustedes a mí, a todos los que nos ven y los que nos verán, entonces Palma, muchísimas gracias, Dios lo bendiga, oren por las vocaciones, oren por los que tienen la inquietud vocacional y pídenle mucho al Señor que hagan lo que hizo con Palma, que les insista hasta más no poder, el Señor lo hace, pero el problema es que hay gente de oídos sordos que no se detienen a escuchar la palabra del Señor, mil y mil gracias Palma. Bueno, muchas gracias y todos estos años yo he venido reflexionando por qué el Señor hizo eso conmigo y pues he llegado como a la conclusión de que Él hace esas cosas como con las personas más rebeldes, más pecadoras, con los menos buenos, hay personas muy buenas que el Señor sí, los llama de una forma pues normal, a veces con uno que es tan terco Él utiliza esos métodos, que Dios los bendiga, muchísimas gracias pues por escuchar mi testimonio, es la primera vez que lo digo así en televisión, entonces que nervios, oren por todos nosotros, muchas gracias. Esta canción que sigue se llama Te bendigo Padre, es una canción muy especial porque habla de cómo sentirnos hijos amados por Dios, Él es nuestro Abba, nuestro Padre y a Él le agradecemos, le alabamos y lo bendecimos. Yo te bendigo Padre, porque mi vida está oculta con Cristo en ti, porque todo mi ser vive sumergido en tu corazón, yo te bendigo Padre, porque mi vida está oculta con Cristo en ti, porque todo mi ser vive sumergido en tu corazón, porque cada suspiro de mi respirar, clama a papadre, porque cada latido de mi corazón, clama a papadre, porque cada latido de mi corazón, clama a papadre, clama a papadre, yo te bendigo Padre, yo te bendigo Padre, porque mi vida está oculta con Cristo en ti, porque todo mi ser vive sumergido en tu corazón, clama a papadre, porque cada latido de mi corazón, clama a papadre, porque cada latido de mi respirar, clama a papadre, porque cada latido de mi corazón, clama a papadre, clama a papadre, clama a papadre, Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva, deja que el Señor derrame todo su amor, ¡Gracias!